Muy buenas chicos, bienvenidos a Jerez Coaster Adventures, bienvenidos a otro nuevo vídeo en el que vamos a descubrir otro recinto de aquí, de London City, de Londres, estamos en Camden Town y a nuestras espaldas tenemos Babylon Park, un microparque que contiene el único crédito que podemos encontrar en la ciudad de Londres, un mini crédito de SBBF, muy pequeñito, pero que cuenta como crédito, el gran valor de esta visita es visitar Babylon Park, que si no lo conocéis es una cadena de parques, creo que en total tienen tres parques en todo el mundo, uno aquí y dos en Asia, pero van a poner el cuarto parque, cuarto o quinto, disculpadme que no sea muy exacto, cuarto o quinto, lo van a poner en Parque Sur, así que en Madrid en 2023 vamos a tener otro nuevo parque y dos montañas rusas nuevas, Gotham City Escape en Parque Warner y la montaña rusa que pues pondrán en el nuevo Babylon Park, así que ya sabéis chicos, en 2023 en Parque Sur vamos a tener un recinto muy parecido al que vamos a encontrar aquí, a que tenéis ganas de descubrirlo, venga, pues vamos allá. La verdad es que está muy bien, es un recinto muy modernito, con mucha pantalla, con muchas luces LED, cuya tematización son marcianitos, está muy bien. Babylon, bueno, jugando ahí con la palabra, Babylon, Babilonia, marcianos, bueno, pues venga, vamos a descubrirlos, vamos a entrar, la entrada es totalmente gratuita, hay que recordarlo. Guau, como mola. Y ya nos saludan nuestros amigos de Babylon Park. Bueno, tenemos varios pisos, tenemos varios pisos, estamos en el piso superior, el que nos da la bienvenida, y vamos a ir bajando. Es un recinto de ocio muy familiar en el que se pueden, pues bueno, celebrar eventos de empresa, comuniones, o venir con tus hijos, con tu familia, y pasar un rato divertido. ¿Haciendo qué? Pues vamos a verlo. Estamos en la segunda planta, bueno, la planta menos uno. Aquí tenemos diferentes, diferentes juegos, pues bueno, pues los típicos, ¿no? Los típicos de Air Hockey. Aquí tenemos unas pistas americanas para los más pequeños de la familia. También tenemos atracciones, ¿eh? Aunque esta planta es quizá la planta más normal, más de máquinas recreativas. ¿Cómo es el sistema de pago? Bien, pues el sistema de pago es muy sencillo. Para rodear atracciones o disfrutar de las máquinas recreativas, pues bueno, tenéis que haceros con una tarjetita. Como esta, chicos. Babylon Park, aquí la tenéis. Una vez os habéis hecho con esta tarjetita, pues bueno, la podéis rellenar con diferentes packs, que van el pack más baratito, desde las 15 libras, que vendrían a ser al cambio unos 17, 18 euros aproximadamente, 25, 50, 100... Cada pack, pues bueno, son diferentes coins. Los coins son con lo que nosotros vamos a pagar, en realidad. 15 libras serían 144 coins, ¿vale? Lo rellenamos, pagamos y ya tendríamos la tarjetita cargada para poder disfrutar. En este caso, según la página web de Babylon Park, la montaña rusa son 64 coins. Con lo cual, pagando 15 libras, pues podríamos rodear la montaña rusa y nos seguiría sobrando dinero para hacer otro tipo de actividades. Aquí tenemos diferentes simuladores para los más pequeños de la familia, un pequeño punto de restauración donde podemos consumir diferentes snacks... Vamos a hablar acerca de la tematización, chicos. Estos locales de Babylon Park, estos centros de ocio indoors, están tematizados por P&P Projects. Y os preguntaréis, ¿P&P Projects? ¿Me suena de algo? Pues os suena que es la empresa detrás de la tematización de Gotham City Escape, de Parque Warner. Con lo cual, pues no luce nada mal. P&P Projects es una empresa que ha trabajado en Arthur y los Minimoys, en Europa Park y en un montón de proyectos con muchísima solera. Con lo cual, pues bueno, aquí tenemos uno de sus proyectos y bueno, os podéis hacer una idea de lo que son capaces de hacer. Es muy básico de lo que podemos encontrar aquí, pero ellos están acostumbrados a proyectos mucho más complejos que este. Pero luce muy bien. ¡Cómo mola! Las basuritas son cohetes. Está bien, son detallitos. Venga, vamos a bajar a la planta inferior que es donde encontramos las atracciones mecánicas. La planta menos dos, chicos. Bueno, aquí encontramos ya la montaña rusa llamada ERS. Una montaña rusa muy menor, una montaña rusa TSBF Visa Group. Pero bueno, que cuenta como credit porque está aquí todo el año. Así que súper, súper bien. Por aquí tenemos diferentes simuladores. Un poquito más adultos. Os recordará esto al difunto recinto de Neverland, ¿verdad? En Parque de Atracciones de Zaragoza. Pues así, chicos. Así es. Neverland era un poquito parecido. Un parque indoor dedicado a los más pequeños de la familia con una atracción, o sea, con una montaña rusa y con diferentes atracciones de Zamperla. Mira, aquí tenemos un Tagada, guau. Me encanta. Me encanta. Me imagino que también será de SBF. Pero está muy bien. Un montón de simuladores por aquí. Guau, un copecocos. Qué chulo. ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Esto es lo que vamos a tener en Parque Sur, chicos? Bueno, está muy bien. Yo creo que lo vamos a recibir los madrileños con los brazos abiertos. Vamos a tener una nueva montaña rusa y esto siempre es motivo de alegría. Siempre es motivo de alegría. Por aquí tenemos la montaña rusa. No tenemos redes, tenemos plástico. Por aquí tenemos unos Bumpers Cars. Por aquí tenemos unos Bumpers Cars pequeñitos, como veis. Pero bueno, resultó, ¿no? Está muy bien. Por aquí tenemos más atracciones. Como veis, están todas tematizadas en estos marcianitos de Babylon Park. ¡Cómo mola! Son muy simpaticones, ¿eh? Son muy simpaticos. Y bueno, aquí estamos rodeados de la montaña rusa. Subiría por aquí, por aquí, por aquí, mediante ruedas neumáticas. El drop tiene forma de hélice. Bajaría por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. La verdad es que está muy bien porque recorre todo el recinto, toda esta planta. Por aquí, por aquí. Y volveríamos a hacer otro ciclo. Vamos a ver cuántos ciclos nos da. Por aquí tenemos más atracciones, chicos. Una noria muy pintoresca, con las mascotas del lugar. Otra flat muy pequeñita. Muy, muy, muy pequeñita, fijaros. Es momento de ridear ERS. El único crédito que tenemos en Londres. Que no está nada mal. Vamos allá, chicos. No hay nadie, no lo vamos a poder hacer rápido y sencillo. Así que vamos allá. ERS. Ya. Nos vamos, chicos. Nos vamos, ERS. El único crédito de Londres. Sin piernas, también está aquí, plantando la bandera. No podemos ir de otra manera. Madre mía, sé, de qué miedo. Nos vamos, chicos. Ay, 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 ay. Ah, bueno, va bien. Muy bien. Bueno, va bien. Vamos a por el segundo ciclo. Bueno, va bastante mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? Va bastante mejor, chicos. Vamos. ¡Vámonos! ¡Au! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué ya velocidad aquí, eh! ¡Oh! Tercer ciclo, oye, no está mal. Tercer ciclito. Está muy bien. Venga, vamos allá, chicos. ¡Oh! Aquí pilla mucho velocidad. ¡Wow! 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 Ay, mira, está desbocadísimo, tío. ¡Cuarto! Muy bien. Me parece genial. La montaña de todas esas características que tenemos en el centro de Londres, en un parque como este. Vamos a ver qué ponen en el Parque Sur, ¿no? Pero con tener algo parecido, ya estaría muy bien. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Let's go! ¡Aaah! ¡Qué grasa! ¡Bien! ¡Pues ya estaría, chicos! Y ahora rollback. Dos minutitos de ciclo. Está bastante bien, más que decente, chicos. Esto ha sido RS, el único crédit de Londres. Bueno, pues nada, chicos. RS ya hecha. La verdad es que bastante divertida. Está haciendo por aquí otro ciclo. Bastante divertida. Para ser un target, evidentemente, muy infantil, muy familiar. Se nota la brusquedad de SBF. Todo vibra. Golpes por un lado, vibraciones por otro. Sonido de metal. Bueno, parece que en cualquier momento va a descarrilar. No. La verdad es que bastante divertida. Al final, como que intenta coger algo de fuerza. ¡Uy! Intenta coger algo de fuerza. Mola porque el drop es como en hélice. Bueno, tiene un recorrido muy simple. Ya lo habéis visto en el vídeo. Al final se quiere desbocar un poquito, pero justo ya llegamos a la recta de brakes. Nos hace bastantes ciclos. Creo que he contado un total de 4 o 5 ciclos. Más que correcto, 2 minutos de duración. Es lo que es. Es lo que es. Pero bueno, es la única montaña rusa del centro de Londres. Con lo cual, pues oye, ¿qué más se le puede pedir, chicos? ¡Qué bien! Pues check. Vamos a hacer alguna cosita más aquí en Babylon Park antes de irnos. Que va a ser, por ejemplo, la torre de caída controlada de SBF. Porque es lo que más me llama la atención de este recinto. Aparte de la montaña rusa. La tenemos aquí. Venga, pues vamos a divertirnos un ratito. Venga, pues vamos a divertirnos un ratito. Estas pequeñitas. Te da un pequeño airtight, ¿eh? No está mal. Mira qué vistas tenemos del querido. Y ahora para el otro lado. Estas siempre son súper, súper divertidas. ¡Vámonos! Ok, como las de Fierer, yo creo que ninguna, ¿eh? Siempre nos acordaremos de Tikal. ¡Wow! Mira, que músicos que nos están poniendo aquí en Babylon Park, ¿eh? ¡Wow! Mola mucho la ubicación, ¿eh? De la fútbol. Justo aquí en la hélice del drop. ¡Wow! Es divertida, ¿eh? ¡Wow! Muy bien. ¡Wow! Soy el único gilipollas que está aquí disfrutando. Muy bien. Oye, pues no estamos en el ciclo, ¿eh? Estoy el único adulto aquí, gritando como un becerro. ¡Wow! Menos mal que nadie me entiende. Creo. Bueno. ¡Wow! 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 ¡Ah! Nos da otra vuelta, oye. Yo ya creía que terminaba. ¡Wow! Y ahora sí, terminamos. Bueno, pues otra cosa más que hemos disfrutado en Babylon Park. Así somos en el Team Fierer. Oye, qué divertida, ¿eh? Qué divertida, chicos. Bueno, un jumping de SBF típico, pero está bien. Sobre todo me gusta la ubicación. La ubicación mola mucho al estar justo entre el drop. La verdad es que está guay. Gracias. La verdad es que está guay, muy divertida. Un pequeño airtime ahí, bueno. Pues nada, chicos. Ya habéis visto un poquito lo que es Babylon Park. Un microparque interior con un montón de videojuegos, simuladores, pequeñas atracciones, una montaña rusa. Esto hace las delicias de los más pequeños de la familia. Se agradece mucho un recinto interior en Londres, por supuestísimo. Podemos disfrutar, podemos disfrutar, pues, en los días que haga lluvia o haga, pues, un tiempo de perros, como a veces ocurre en Londres, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo es el Babylon Park de Parque Sur, en Madrid. Y, bueno, la verdad es que me ha dejado un buen sabor de boca. No está nada mal. Con los brazos abiertos vamos a recibir un nuevo crédito en España, chicos. Espero que os haya gustado descubrir este recinto aquí en CANDEN. Ya sabéis, si venís a Londres, pues, podéis sumar un crédito muy sencillo, muy facilón. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Podéis sumar un crédito con vuestros niños o con vuestra familia, chicos. De manera muy sencillita, por 15 libras. Y, además, podéis hacer más cosas. Aquí abajo en la cajita de comentarios dejadme todo lo que queráis. Hacedme saber todo lo que queráis acerca del recinto que hemos visto. ¿Tenéis ganas de que llegue a Madrid? Bueno, ¿cómo lo habéis visto? No está nada mal. Aquí abajo en la cajita de comentarios todo lo que queráis, como siempre. Y nos vemos muy prontito en más y más vídeos en Jerez Cruiser Adventure. Porque hemos descubierto Winter Wonderland, Babylone Park, London Eye. En el Team Friarles no se nos resiste absolutamente nada. ¡A vivir que son dos parques! ¡Chao! ¡Me despido! ¡Chao! ¡Muchas gracias!